Aleluya, gloria a Dios, te exaltamos, tu nombre es Jesús Déjame llorar, déjame llorar, en los brazos, mi Dios Déjame llorar, déjame llorar, en los brazos, mi Dios Y solo tú, solo tú, sabes lo que estoy pasando Solo tú, solo tú, sabes lo que estoy pasando Aquí miré, si no es a ti Aquí miré, si no es a ti Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, sáname Quiero llorar, en los brazos, Jesús Cada día, Padre Cada momento, Jesús Déjame llorar, déjame llorar, en los brazos, Dios Déjame llorar, déjame llorar, en los brazos, Dios Y solo tú, solo tú, sabes lo que estoy pasando Solo tú, solo tú, solo tú, sabes lo que estoy pasando Oh, 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 oh Sáname, sáname, sana mi corazón Sáname, 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 sana mi corazón Quiero llorar en tus brazos Jesús, cada día padre, cada momento Jesús Gracias por ver el video